En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, en el corazón de Mamita María, sea siempre con vosotros. Amada familia, los abrazo en el amor de la Reina del Cielo, de Mamita María, la Reina de nuestros corazones, nuestra Madre Santísima. Le encomiendo a ella todas las gracias y bondades para cada uno de ustedes, sus familias, sus hogares, sus luchas, sus pruebas de cada día. Le pido a ella que los consagre a su Inmaculado Corazón, y los mantenga firmes y valientes en el amor y en el seguimiento del Señor. Vamos a orar todos con mucho amor en este momento, diciendo, Papito Dios, estoy ante Tu presencia, lléname de Tu amor. Señor, yo renuevo mi fe, mi amor, renuevo mi entrega a Ti, te entrego mi pasado, te entrego mi presente, te entrego mi futuro, te entrego mi eternidad. Todo te lo doy, Señor, porque Tú eres mi Creador, y yo quiero confiar más y más en Ti. Y quiero entregarte todo para que Tú me des más confianza, me des más fortaleza, quiero confiar más en Ti, Señor. Me cuesta, Señor, y Tú lo sabes, me cuesta amarte, me cuesta luchar, me cuesta tener fe, me cuesta ser valiente, me cuesta vencer las tentaciones, me cuesta mucho amarte en el prójimo, me cuesta mucho amarte en mi familia, me cuesta mucho amarte en quien está a mi lado, me cuesta mucho orar cuando veo errores, defectos o pecados en los demás, me cuesta amar a los demás, me cuesta entregarte a Ti mis problemas, mis angustias, mis dificultades, me cuesta, Señor, me cuesta luchar, Señor, y Tú lo sabes. ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas dificultades llegan a mi corazón? Y yo me dejo vencer muy fácilmente. me ganan mis pensamientos, me gana mi imaginación, me ganan las miradas, me ganan las palabras, me ganan los sentimientos, me cuesta ser un buen soldado Tuyo. mi ánimo cae, Señor, y cuánto me cuesta levantarme. Quiero que los demás sean buenos conmigo, pero cuánto me cuesta ser bueno con ellos. Quiero que los demás no me juzguen, que los demás no hablen mal de mí, que los demás no piensen mal de mí. Pero cómo me cuesta hacerlo a mí por los demás. Cómo me cuesta ver a los demás con amor. Cómo me cuesta no juzgar a los demás. El camino es muy duro, Señor. Y la batalla de cada día es cada vez más dura. Tantas cosas que hay en mi alma que me debilitan. Tantas cosas que no me permiten luchar firmemente. Tantas cosas difíciles. Y yo me dejo derribar fácilmente. Por eso acudo a Ti, Señor. Para que me hagas un combatiente de Tu amor. Para que me hagas un combatiente de la fe. Para que me hagas un fiel servidor tuyo, fiel soldado ahí en mi familia, luchando con ellos, luchando para ellos. Ser un vencedor en la batalla cada día, en mi casa, en mi familia, con las personas que tengo a mi lado, en mi trabajo, en la calle, con las personas de mi grupo de oración, con las personas que están en mi iglesia, en mi parroquia, con las personas que comparto. Enséñame, Señor, a ser un soldado de la fe. A ser un soldado cristiano. A ser un vencedor, Señor. Que no me deje llevar por mis debilidades. Que luche. Pruebas las tendré toda la vida, Señor. Toda la vida tendré pruebas. Pero es que así es que se hace un verdadero soldado Tuyo. Batallando todos los días. Es que a veces pensamos, Señor. A veces pensamos que porque vamos a la Santa Eucaristía, que porque rezamos un rosario, que porque hacemos una novena, que porque rezamos en grupo, que porque hacemos unas oraciones muy bonitas. Ya con eso somos buenos. No. Eso hace parte de nuestro camino, de nuestro camino, de nuestro alimento. El soldado se conoce en la batalla. Y yo quiero ser un buen soldado, Señor. Un soldado que batalle. Un soldado que revise su vida todos los días. Y no revise la vida de los demás. Un soldado. Un soldado que se evalúa. Un soldado que primero se evalúe a sí mismo de cómo estás, mi relación contigo. De cómo te estoy amando cada día más. Un soldado que revise mi relación con mi familia. Un soldado que revise su relación con los demás. Un soldado que revise su relación con los demás. En mi sociedad, en mi trabajo, en mi grupo de oración, en mi semillero de oración. En mi semillero de oración. En mi semillero de oración. ¿Cómo estoy con ellos? Que revise esa relación con mis hermanos que están a mi lado en oración. Si los amo o los juzgo. Si los trato mal o pienso lo que no es. Evaluando como soldado. Y un soldado cristiano se evalúa para crecer en gracia. Para crecer en bendición. Para crecer en amor. Para dar lo mejor. En el amor hacia ti, a la familia, a los demás. Un soldado está en continuo entrenamiento. Y ese entrenamiento es la vida sacramental. O sea, alimentándose continuamente. Y un soldado está continuamente bendiciendo y alabando tu presencia. Se alimenta todos los días del santo sacrificio de tu hijo. Invoca al Espíritu Santo para recibir luz constante. Se alimenta de la confesión. Hace examen de conciencia. Un soldado se evalúa continuamente para crecer. Y es que a veces, Señor, uno sí es bueno para evaluar a los demás. Y para decir que tal persona en mi familia. Que tal persona mi vecino. Que tal persona de mi grupo de oración. Que tal persona. Ellos son los que fallan. Ellos tienen la culpa. Ellos son los que hablan mal. Ellos son los que se están portando mal. A ellos es que les falta caridad. A ellos es que les falta. Les falta. Ellos son los de los pecados y los defectos. No. Yo me tengo que evaluar a mí mismo. Como cristiano. Yo para crecer. Para dar más amor. Para estar en la fe. Para que otros vean el testimonio mío en la fe. Para que otros vean que yo estoy luchando. Para ser ejemplo para los demás. El cristiano es el que mira sus defectos. Y dice. Voy a luchar contra esos defectos. Voy a vencer estos pecados que me están derribando. Estas tentaciones que están contra mí. Voy a vencer. Voy a ser valiente y firme batallador. Voy a ser fuerte y valiente. El soldado es el que no se deja vencer. Ser cristiano es ser un soldado. Ser un militante. O sea, una persona que lucha constantemente. Que está firme constantemente. Que vigila su vida. Que ora la palabra. Que vive los sacramentos. Que se detiene a orar. Que bendice. Que ama. Un soldado es el que está en pie de guerra. En pie de batalla. Todos los días es una batalla. Dice la santa palabra. Tú lo dices Señor en tu santa palabra. Que nuestra vida en esta tierra es una milicia. Que el que te llega a servir se debe preparar para la prueba. O sea, para la batalla. Tú nos dices que hay que ser valiente. Sé valiente y firme. Graba mi palabra en tu corazón. Lleva mi palabra en tu corazón. El soldado es el que lee la palabra de Dios. El soldado es el que coge la palabra de Dios y la mete en el corazón. Ora. Ora a tiempo y a destiempo. Ora en la felicidad y en el problema. Ora en la enfermedad y en la salud. Ora en los momentos duros y en los momentos buenos. Ora en las pruebas y tentaciones. Y ora cuando el alma está tranquila. El soldado está constantemente en comunicación con su Señor. Señores que dejamos que decaiga nuestra alma. Nos dejamos derribar muy fácil Señor. Nos dejamos derribar por cualquier problema. Por cualquier angustia. Y sacamos excusas para todo. Excusas para no vivir tus sacramentos. Excusas para no orar. Excusas para no leer la palabra. Excusas para no confesarnos. Excusas para no pedir perdón a los demás. Excusas para perdonar. Excusas para ir a los grupos de oración. Excusas para no vivir las cosas con los hermanos. Para no vivir en unidad a los demás. Excusas y excusas. Sufrimos de excusitis los soldados modernos. Los soldados cristianos. Somos de la santa iglesia que tú fundaste Señor. Y esa santa iglesia es santa. Es batalladora. Es firme. Y somos soldados de esa iglesia. Los soldados que luchan por cumplir los mandamientos. Los soldados que luchan por vivir los sacramentos. Los soldados que defienden tu santo nombre. Que defienden a la iglesia contra todos los ataques. Los soldados que defienden el matrimonio como tú lo instituiste. Los soldados que defienden la vida contra tantos ataques contra la vida. Los soldados que defienden la verdad ante tanta herejía, apostasía, aún en tu misma casa. Los soldados que quieren luchar por la verdad. Ayuda Señor, ayúdame. Ayúdanos a ser verdaderos soldados. Ayúdanos a luchar verdaderamente. Como soldados. Como soldados que estamos en pie de batalla. Hay momentos duros y siempre los tendremos. Porque humanamente somos débiles. Porque somos pecadores. Porque nos cuesta. Pero si te invocamos a ti Señor. Podremos vencer todos los días. Cuántas armas de bendición nos han dado. Las armas del amor. De la palabra. De los sacramentos. De la oración continua. Cuántas personas buenas tenemos a nuestro lado luchando con nosotros. Y no las aprovechamos. A veces en nuestros grupos de oración Señor hay más peleas. Chismes, calumnias, miramientos, odios, rencores. Envidias, chismes y cosas de estas. Que no la santidad que tú te mereces. Por eso es un soldado tuyo Señor. Es un soldado que está luchando por su santidad. Porque no somos santos. Somos pecadores que vamos en camino de conversión todos los días. Y todo hay que postrarlo a tus pies para luchar Señor. Como dice tu palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que llegada la ocasión os ensalce. Confiad de todas vuestras preocupaciones pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Sabiendo que vuestros hermanos están en el mundo. Que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia. El que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo. Después de breves sufrimientos os restablecerá. Afianzará. Robustecerá. Y consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 5. Versículo 6 y siguientes. Soldados. Soldados que vamos luchando todos los días. Soldados tuyos Señor. Tus soldados. En la santa iglesia que tú has fundado. En la santa iglesia que tú nos has dado. Somos tus hijos. Somos un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Y vamos en pie de batalla en estos tiempos. En estos últimos tiempos tan duros y difíciles. Y en lo que se avecina para la humanidad. Y en lo que se avecina para la iglesia. Y en lo que se avecina para la naturaleza. Haznos valiente soldado Señor. Que batallemos con tu presencia. Con la sangre de tu Hijo amado. Con la fuerza del Espíritu Santo. Con tu poder trinitario. Con el amor a la santa iglesia. A la verdad de la sagrada escritura. De la tradición apostólica. Del magisterio de la iglesia. Luchando por amarte a ti y amando al prójimo. Somos vencedores. Soldados vencedores Señor. Soldados vencedores. Soldados vencedores. Porque tú nos miras y nos has escogido. Para que seamos vencedores. Soldados que batallan cada día para vencer. Danos esa fortaleza Señor. Danos esa fortaleza para seguir. Danos esa fortaleza del amor de María Santísima. Esa fortaleza de los santos apóstoles. De los santos del cielo. Esa fortaleza de tu santa iglesia militante. Uniéndonos a tantos católicos en el mundo. Que están luchando firmemente. Y que todos los santos ángeles con San Miguel. Nuestro patrón y protector. Nos cobijen. Nos cubran y nos defiendan para esta batalla. Levántanos Señor a luchar. Levántanos a luchar Señor. Como firmes y valientes soldados. Venga a tu reino Señor. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Cúbrenos Señor. Y a los soldados para tu reino. A los soldados firmes de tu santa iglesia. Para vivir tu verdad. En el camino de cada día. Amén. 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 En el amor de Mamita María. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Y os acompañe siempre. Amén. 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 Amén.